La pesadilla, la pesadilla marroquí de Sánchez se agrava, señoras y señores. El caso Pegasus certifica el espionaje de datos sensibles. El Centro Nacional de Inteligencia ha acreditado que se empleó la misma estructura informática para espiar con la aplicación Pegasus el teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a Francia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acordó en abril reabrir esta causa donde se investiga también el espionaje a los móviles de los ministros de Defensa, Margarita Robles, Interior, Marlaska y Agricultura, Luis Planas. Además, se analiza que el juez Calama recibió una orden europea de investigación de las autoridades judiciales francesas que incorporaba una investigación llevada a cabo en el país vecino en el 2021 con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras registrarse numerosas infecciones en teléfonos de periodistas, abogados, miembros del gobierno galo, diputados. El juez encargó entonces un informe pericial al Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia con el objetivo de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesas y españolas para determinar la autoría de los ataques informáticos. Bueno, a mí hay una cosa que, fíjate, si hemos hablado del tema, pero no había caído la importancia de que al margen del espionaje a Marlaska y a Margarita Robles, a Luis Planas, Defensa, Interior, estuviera el Ministerio de Agricultura, fíjate. De Agricultura. Qué curioso y qué... Un objetivo estratégico más curioso. Claro, claro, agricultura con todo el problema que estamos teniendo de la invasión de productos en Marroquíes. Evidentemente, no hace, no dan una puntada sin hilo, ¿no? Y, bueno, por otro lado, a mí lo que me pasa es que me parece que esto es como una serpiente que aparece, o sea, es como el Guadiana, ¿no? De repente aparece, luego desaparece, pero al final no acaba de explotar, ¿no? Ahí hay algo, bueno, que... Yo creo que están amagando todo el rato, vamos a sacar algo. Hay algo ahí, yo creo que es como... Cuidadito que tenemos esto. Hay un mensaje ahí que es un liminal en esas esferas, pero que no acaba de cuajar, ¿no? Porque llevamos ya, joder, dos años hablando del tema y no hablamos de enterarnos qué es lo que hay. ¿Qué es lo que ha encontrado en esos teléfonos? Sale simplemente porque no, no, es por la instrucción de un juez, de un juzgado francés, porque aquí no hay ningún interés en averiguar absolutamente nada. O sea, es un camino cerrado, cortado. Y es a través de un tribunal francés, curiosamente. Yo tengo la esperanza, tengo la esperanza de que Israel, país al que Pedro Sánchez ha tratado y ha insultado de una forma indecente, en el peor momento imaginable, tengo la esperanza de que Israel esté detrás de ese tira y afoga que tú dices a través de tribunales extranjeros. Bueno, es que Israel tiene mucho poder en Marruecos, pero mucho poder. No, no, pero yo creo que la esperanza de que se la devuelva. Sí, 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 sé por dónde vas, pero yo estoy aportando un dato más. Es que Israel tiene mucho poder en Marruecos. Hay un lobby judío en Marruecos muy poderoso. Pues seguiremos informando porque el caso Pegasus va a seguir en este programa y pues vamos a seguir informando naturalmente con la esperanza, como bien dice Javier Venegas, de que Israel, hombre, le devuelva la pelota al payaso de la Moncloa. Vamos a Venezuela. Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Con un informe independiente acusa al tirano maduro de terrorismo de Estado en Venezuela. Hoy con nosotros la gran Azabache, una activista encomiable y una mujer de una valentía arrolladora, la verdad. ¿Cómo estás, Azabache? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo de corazón a corazón a ti y a todo el equipo. Gracias por esas palabras. Gracias siempre por tu presencia en este programa y sobre todo por el trabajo tan valiente y tan periodísticamente intachable que llevas realizando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un informe independiente. ¿Hasta qué punto es independiente? Bueno, el informe lo estuve leyendo y dice la verdad, la verdad de los hechos que se reafirman 25 años de tiranía. Y siempre que pensamos en Venezuela, no solamente hay que hablar de los 25 años, sino también de las seis décadas que lleva Cuba, porque Cuba es el cerebro de todo esto. Mira, yo lo titularía el terror del régimen. Maduro dirige una organización criminal que oprime a toda Venezuela y tiene tentáculos a nivel global. Vamos a analizarlos en varios puntos. El terrorismo de Estado, primer punto. El régimen de Maduro utiliza el miedo y la violencia como arma de control. Y eso lo hemos visto repetidamente en estos 25 años y después que terminó la elección, vimos cómo la represión del régimen tirano asesino venezolano está tras los ciudadanos, donde están silenciando, secuestrando y asesinando personas. Esto hay que decirlo con todas las letras. Sé que es fuerte, pero hay que decirlo como es. Después tenemos, número dos, la represión sistemática de los cuerpos de seguridad y paramilitares que actúan como escuadrones de la muerte. Esto es importante que lo sepa el mundo, que en Venezuela, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, tienen grupos hechos para la represión. Pero más allá de esto están los colectivos armados, que son ladrones que en algún momento sacaron de las cárceles, los armaron y ahora defienden la revolución. Además de los pranes, que son, imagínate que jefes de cárteles que están dentro de las cárceles en Venezuela, donde dirigen estados completos y desde las cárceles. Es un hecho que hasta contratan artistas internacionales para que les vayan a cantar. Imagínate el narcotráfico, los millones de dólares o millones de dinero, no sé si son euros, dólares, pero la cantidad de dinero mueve esta gente. Después tenemos, número tres, los crímenes de lesa humanidad. Venezuela es un país que ya está demostrado con informe Bachelet, Human Rights Watch, informe OEA, informes, 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 que viola los derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que ha ejecutado, ¿cómo se llama esto? Ejecuciones extrajudiciales a la luz del mundo. Y número cuatro, el Estado fallido, que se ha convertido Venezuela. Venezuela está controlada por una estructura criminal, que esto hay que remarcarlo, convergen otras fuerzas como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN. O sea, tenemos el epicentro del crimen organizado a nivel continental y a nivel global, porque los tentáculos son a nivel global. Ahora bien, los vínculos con el terrorismo internacional, esto es evidente y no desde ahora. En Venezuela hace muchos años se ha denunciado la entrega de pasaportes venezolanos a grupos terroristas. Y esto se ha denunciado, se ha dicho, pero el mundo no se ha hecho eco y esto ha crecido. Hoy viven en Venezuela células terroristas, que es la puerta de entrada a todo el continente. Quiero hacer un paréntesis acá, porque ayer estuve leyendo sobre la Convención de Palermo, que sería genial que el mundo articulara esa convención, donde ya se le pone la careta y la etiqueta y el señalamiento firme, que es una organización criminal, para que sea tratado lo de Venezuela como una organización criminal, no como políticos en el poder. Hoy, en este mismo instante que estamos hablando, se está llevando a cabo el Foro de Madrid aquí en Buenos Aires, donde el tema central es Venezuela. Quiero agradecerle por medio de esta pantalla a Miley, al presidente argentino, que está haciendo y abriendo las puertas para que esto se haga. Sé que la iniciativa del partido Vox, no sé si me equivoco, ustedes me corregirán. Es así, es así, es así. Nos informaron ayer mismo en este programa Arantxa Cabello, concretamente. Perfecto. Bueno, esto se está llevando en este momento adelante y la verdad es que es un paso importante para conversar en serio del tema Venezuela, que es un peligro global. Y, por supuesto, también señalar, y esto lo hago desde mi humilde opinión, que también estuve escuchando las declaraciones de Pedro Sánchez con el Impuesto País. Mire, mis personas amadas de España, mis ciudadanos amados de España, el Impuesto País es el financiamiento al socialismo del siglo XXI. Esta gente utiliza la justicia social como una injusticia social para robar a toda la comunidad productiva de España, financiar su movimiento, su instalación del modelo y destruir a la clase media. Mucho cuidado con eso. España, lamentablemente, está transitando el socialismo del siglo XXI y los únicos que pueden evitar ese avance son los ciudadanos con el conocimiento. Y cierro con esto. La libertad en Venezuela está secuestrada por un régimen que destruye vidas. ¿Cuántas más tendrán que sacrificarse para que el mundo reaccione? A Zabache, solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración por ti. Muchísimas gracias por tu participación en El Mundo al Rojo. Por favor, recuérdanos cómo podemos seguirte en tus redes sociales. Por supuesto. Recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. Estoy en arroba Zabache online. Por favor, ayúdenme a seguir dando esta batalla cultural, batalla de las ideas y sobre todo comunicacional. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a Zabache. Seguramente, sigamos a Zabache, apoyemos a esta activista. Bueno, más clara no ha podido ser. Sí, conectando con sus palabras, con esa gran explicación que ha dado acerca de cómo el Estado venezolano se ha convertido en un Estado que apoya el terrorismo, donde las bandas han acabado teniendo el control de diferentes Estados. Hay que recordar que también se han infiltrado en Estados Unidos y esto, dentro de lo malo, puede ser una buena noticia. Comentábamos ayer en el mismo programa esta acción de los moteros, los gelángeles, que han venido al Estado de Colorado, a la ciudad de Aurora, porque había habido un grupo de venezolanos, una banda de venezolanos que se habían hecho con el control de un edificio y ahora nos hemos enterado, bueno, por mis fuentes, que se están enfrentando, digamos, a los malotes norteamericanos, a las bandas, digamos, de norteamericanos blancos. Y aquí se ha generado una lucha interna, digamos, de gente del crimen que está llevando a una banda en el sentido de las guerras de mafiosos que conocimos en la realidad y en las películas. Y si digo que esto puede ser positivo es porque si esta infiltración de elementos delincuenciales venezolanos en Estados Unidos se certifica y se puede relacionar a Maduro, es decir, que no es solo delincuentes, digamos, aleatorios, sino que es una introducción o una infiltración de Maduro para socavar el orden institucional en Estados Unidos, esto podría tener unas consecuencias por parte del ejército de los Estados Unidos. O podría ser, si me permites terminar, la legitimación para ese golpe que mucha gente está esperando y que quita la de en medio a Maduro. Es que Venezuela no es un Estado. Venezuela es otra mafia. Ya no es un Estado. No es un Estado. Es decir, un Estado es cómo se organizan los ciudadanos, cómo quieren organizarse, se organizan a través de un Estado. A veces, aunque nos hayan vendido la idea al revés, que es el Estado el que tiene que organizar la sociedad, pero no funciona así. Es la sociedad la que se organiza en forma de Estado. Y la sociedad venezolana no se está organizando, sino que hay una mafia, un cártel de delincuentes criminales. Es, en todo caso, un Estado criminal, puramente. Pero no es un Estado, como podemos entenderlo. La guerra híbrida, evidentemente, existe. La guerra híbrida contra Europa, contra España, contra Estados Unidos, es algo real. El fentanilo no cayó del cielo, por ejemplo. Ni está ahora mismo Vancouver arrasando la ciudad de Vancouver, ni está en Estados Unidos simplemente porque hay algunos señores que son unos mafiosillos que comercian con drogas. El fentanilo, el principal productor originario, es China. Y cuando se prohibió, de los elementos base con los que se elabora el fentanilo, también es China. Es decir, es una guerra híbrida. Por eso es importante entender que lo que ocurre en Venezuela es que hay una banda que ocupa un espacio en América Latina, que tiene un territorio, y que está dispuesta a cooperar y está cooperando con una guerra híbrida en la que se mezclan. Los intereses de determinadas potencias y los intereses, lógicamente, de lo que ha hecho siempre la izquierda. ¿Con quién se ha liado tradicionalmente con la izquierda? Con los traficantes, con los delincuentes. Eso es algo que no es nuevo. Lo hizo también ya en su momento Che Guevara, lo hizo después Escobar. Pablo Escobar estaba aliado también con la izquierda guerrillera. Y con la guerrilla. Y esto está funcionando así. En Estados Unidos lo saben. Estoy convencido de que lo saben. Estoy convencido de que lo saben. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo en Estados Unidos hay una especie de descontrol en la administración que es pavoroso. Y si gana Kamala Harris, yo creo que se acaba esto. Se acaba. Echamos el cierre del chiringuito. Bueno, vamos a confiar en que vaya a ganar Donald Trump, que ya ha denunciado esto mismo que está diciendo Vanegas. Lo ha denunciado Donald Trump. Ha dicho que hay determinados países, y creo que incluso ha señalado a Venezuela, que están liberando sus cárceles de delincuentes para introducirlos en Estados Unidos. Y es lo mismo que nos está pasando a nosotros con Marruecos. Con lo cual, la buena noticia es que si Trump llega al poder dentro de dos meses y comienza a hacer esa depuración, esas deportaciones masivas que están empezando a sugerir varios gobiernos de la Unión Europea, por osmosis, al final, esa onda expansiva llegaría a Europa. Quiero decir que Trump tiene ese problema, Estados Unidos está, la frontera prácticamente es desbordada, y allí tiene que comenzar un poco la contraofensiva contra esta guerra híbrida que estaba mencionando Javier. Es que esas marchas que organizan de inmigrantes, que cruzan a América, es exactamente lo mismo que está haciendo Rusia, con la inmigración que entra por el este, la dejan las puertas abiertas, los meten en autocars, en aviones, los mandan a Bielorrusia y en Bielorrusia los sueltan a la frontera de Polonia. Esto es guerra híbrida, es decir, estar utilizando la inmigración como un arma. Es decir, yo sé que hay inmigración que no es un arma, pero evidentemente aquí hay esta inmigración, estos movimientos migratorios tan bruscos, tan salvajes, tan continuados y mantenidos en el tiempo, y además de un perfil demasiado evidente, no son varones, mayoría de varones, no hay niñas. Yo me acuerdo cuando la guerra de Vietnam se perdía y se retiraron a Estados Unidos, hubo lo que llaman el people boat, esta gente que huía desesperada de Vietnam, asiáticos, que venían en los barcos, en cualquier embarcación y murieron por millares. Y las fotos de esos refugiados, si eran las fotos de unos refugiados, había mujeres, niños, abuelos, señores, chicos, jóvenes. Aquí son tíos como armarios, pero tíos como armarios... No, aquí no tiene una mujer, aquí no... Dice, había 99% eran hombres, había un bebé, había una mujer. Claro, eso significa que de 100, uno era una señora. Uno, igual era una Jessy, no lo sé, pero uno. Uno, son células durmientes, realmente son... O son soldados, o son paramilitares, o son gente que en un momento dado van a reaccionar a una llamada para sembrar el caos, como está sucediendo un día sí y otro también en casi todos los países de Europa, a base de esa guerra de baja intensidad que yo denomino que es toda esta ola de apuñalamientos que estamos sufriendo. No, pero no solo nos centramos en la violencia, cuidado porque las estadísticas que se hacen de la violencia son engañosas y tal. No, aquí lo grave, por ejemplo, en Reino Unido no es tanto la cuestión que sí hace que salte la olla. La cuestión que debemos abordar y que los progres utilizan lo de la violencia para intentar marearnos con las estadísticas. Pero lo importante es que el establecimiento de esa, digamos, diáspora, lo que hace es ocupar un territorio y erradicar de ese territorio, digamos, todos los usos, costumes y leyes de ese territorio. Un cambio demográfico. No hace falta ni que sea violento, simplemente es coger y decir, aquí no hay una integración, sino una asimilación inversa, que es distinto. Y donde hay una iglesia ponemos una mezquita. Pues ahora seguimos inmediatamente con Venezuela, pero escuchando a Javier, recordaba una noticia que ayer mismo había leído y que por algún motivo no la he traído hoy al programa, se me ha pasado, en una gran superficie en Ceuta, que ya sabéis que está absolutamente desbordada por la inmigración. Hemos escuchado durante este verano, pues a diferentes personas en este programa pidiendo auxilio. Parece ser que se puede pagar con moneda marroquí. Es una gran superficie que todo el mundo conoce, que no le voy yo a hacer publicidad, a no ser que ponga aquí unos euros, que estarán muy bien empleados, pero no le voy a hacer publicidad gratuita, pero bueno, es un supermercado al que más o menos todos vamos. Es un pedazo de supermercado. Y lo leí ayer, quiero decir, en un medio, no recuerdo, no sé si era el mundo... Es un comienzo, es un comienzo. No, no, es un comienzo, no es un final. Yo creo que lo de Ceuta está fatal. Además, ahí sí que la violencia, ahí sí que se ha combinado ya todo. La estadística, comparado con el resto de territorios de España, de lo que es violencia y asaltos y tal, en Ceuta es pavorosa. El índice de criminalidad. Es brutal. Es brutal. Es insostenible. Y en Cataluña también. Sí, sí, pero es que todavía más... Seguimos en Venezuela, nos hemos hecho este comentario de esta gran superficie, una porque he recordado que había olvidado traerla al programa cuando la leí ayer después de finalizar ya a altas horas, al hilo del comentario que hacíais vosotros sobre esa colonización y cómo es perder nuestras costumbres, pues que sepan que ya hay un supermercado que acepta, que yo no sé por qué no cierran ese supermercado. Pero regresamos nuevamente a Venezuela, de donde no hemos salido durante mucho tiempo. Maduro asegura que varias personas han sido detenidas por ser parte de planes fascistas en Venezuela. Ha recalcado este tirano que varios criminales han sido detenidos y ha manifestado que las autoridades darán próximamente detalles sobre los mismos tal y como ha recogido la cadena de televisión venezolana Globovisión. Ustedes van a saber en las próximas horas o días los planes criminales que estamos ahorita en tiempo real revelando y a los criminales que estamos capturando. Son planes fascistas, han dicho. En este sentido ha destacado que las detenciones están siendo llevadas a cabo gracias a los trabajos de los servicios de inteligencia y a la información facilitada por el pueblo antes de especificar que entre los planes había acciones para afectar el derecho a la salud de pacientes. ¿A la salud de pacientes? ¿Como sabotajes? Claro, es que aquí hemos escuchado barbaridades como que a las personas que detienen se les obliga a confesar crímenes alimentación forzada con excrementos. No, pero lo que estás diciendo es otra cosa, ¿no? Como que estuvieran realiando sabotajes a los hospitales, ¿no? Bueno, ha provocado apagones. Bueno, a ver, los apagones no está claro quién ha sido, pero en ese caso es parte de su paranoia. Yo creo que la noticia va a ir por la detención de dos supuestos agentes norteamericanos de hace unos días. Y ahí, la verdad que me toca ser un poco discrepante. Seguramente pensarán que me pongo de parte de Maduro, pero yo creo que tiene que haber agentes norteamericanos sobre el terreno y preparando el terreno para un hipotético golpe de Estado. Y bueno, desde su punto de vista es lógico que intente depurar porque él tiene miedo a que le den un golpe de Estado. Ahora ya, eso de los hospitales es una majadería. Te doy más datos. Maduro ha señalado que los sospechosos buscaban afectar la atención en hospitales y centros de salud, especialmente a personas que reciben diálisis, antes de destacar que en el hospital de El Llanito se llevó a cabo un trasplante de médula ósea en medio del reciente apagón, según la Agencia Estatal Venezolana de Noticias, Auber. Bueno, eso te digo lo que es. Eso es una operación de relaciones públicas para criminalizar a la oposición. Y al mezclarlo con una operación de trasplante de médula, es colgarse una medalla y ponerse un poco, pues eso, sentimental. Bueno, en la línea de la noticia esta de que adelantaba las navidades. Lo mismo, lo mismo. Que cuando, de repente, aquello acordaos del Líbano, o sea, de Palestina, perdón, que Israel ha bombardeado un hospital. Era mentira, esa era mentira porque resulta que no había sido Israel ni había quemado. Pero, sin embargo, lo dicen porque lo que buscan es precisamente la demonización del adversario. Simplemente. Es una especie de generación, una especie de pánico moral. Lo pasa que es tan burdo. Exactamente. Es tan burdo. Exactamente. Pero da igual porque es como el KGB. La KGB, ahora el FSB, siempre se basaba en decir cuanto más gorda sea la mentira, mejor. Cuanto más burra y más mostrenca, mejor. Porque lo que interesa es simplemente que haya un punto contrario, una contraposición. No, Israel hace esto. No, pero es que nosotros hacemos lo otro. Es decir, ante un hecho que es verosímil y cierto, plantear siempre una mentira que le haga contraposición. A ver, Maduro ya está en modo guerra. Y en modo guerra hay propaganda de guerra. Él se siente amenazado en el sentido de sabe que está deslegitimado, sabe que no cuenta con el apoyo popular. Y en esa tesitura, en ese estado de guerra, la propaganda es una manera de manipular la opinión pública, de mantener a la gente en el desconcierto, en la confusión, que es una operación de guerra. La confusión y que la gente no sepa muy bien qué está pasando, hace que genere nerviosismo y disgregación, que es lo que le interesa ahora en el sentido de que no quiere gente en la calle, no quiere que la gente esté unida. Pero yo creo que es que la gente, es decir, él se sostiene porque ha echado todo el mundo del país. Ha echado ocho millones de personas y le da igual. Le da igual. Seguramente las más valiosas encima. Les viene mejor porque ellos, ¿a qué están? Pues a vender el petróleo que queda allí y lo que queda en el país, que para ellos es suficiente, y ser un cártel de delincuentes que hace negocios con la delincuencia. Entonces, ellos no necesitan que haya un país de 40 millones, con que haya lo suficiente para que se sostenga el cártel y comerciar y cruzar fronteras y quitar dinero de aquí, llevártelo allá, en maletines, al aeropuerto de Barajas, sin que pisen suelo español. Pues eso es lo que están. Entonces, hay que tener ese chip. Está todavía el mundo en la Unión Europea, en no sé quién, hablando como si estuviéramos relacionándonos con un Estado que es totalitario, como si fuera la Unión Soviética. Es que ni siquiera es como la Unión Soviética. Es que es Pancho Villa, una mezcla de Perleón y Pancho Villa. Bueno, es una versión hispana de la Unión Soviética, que es más cañí, más cutre. Es una mutación, es una posmodernidad que hay ahora, que todo el mal se mezcla. Me quedo con la mutación y con la Jessy del programa. Ha sido un enorme placer. Gracias. Rafa Pal, Javier Venegas, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Muchas gracias también a todos ustedes por su atención. Ha sido un programa cañero, ¿verdad? Pero ojo, antes de irnos, les tengo que dar un buen consejo. Y el consejo es que cuiden de su salud. El principal riesgo de tener alto el colesterol, ya lo saben, son las enfermedades cardiovasculares. Y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunas, pues no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, en otros casos sí podemos actuar, por ejemplo, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable, realizando ejercicio físico con regularidad. Diveco, el forte de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también, cito, esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Diveco, el forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, gracias por su atención. Mañana, fieles a nuestra cita, aquí estaremos en la última edición, perdón, en el último programa de edición del verano, porque les recuerdo que el próximo lunes ya estará con todos ustedes Jesús Ángel Rojo. Gracias. 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 Gracias.